Y bueno, vámonos ahora a Ingleside, donde una mujer dice que su hogar se está viendo dañado por el aumento de tráfico de buques petroleros. Michelle Mack dice que los buques petroleros y barcos de carga que entran y salen del puerto de Corpus Christi están empujando agua hacia su patio, causando la erosión de su dique y dañando su hogar y patio. Ella dice que la solución es que estas embarcaciones disminuyan su velocidad al navegar por esa zona. No somos personas irrazonables, no estamos pidiendo nada que sea inalcanzable. Lo único que les pedimos es respeto, que nos respeten como propiedad y que nos respeten como seres humanos. Mack dice que ha gastado miles de dólares en reparaciones. Hablamos con el puerto de Corpus Christi, quien nos mandó una declaración donde dice que las embarcaciones son responsables de los daños causados. De igual manera, dicen que los propietarios son responsables de proteger sus propiedades. El puerto de Corpus Christi agregó que mantiene su compromiso de operar un tránsito seguro. Y bueno, pues la erosión costera es un problema a lo largo de las costas tejanas. El 64% de la costa de Texas está erosionando a un ritmo promedio de 6 pies por año. Algunos tramos costeros pierden más de 30 pies por año. La erosión costera nos afecta a todos, ya que puede causar la depreciación de propiedades y hogares y negocios también se pueden perder. El turismo también sufre lo que impacta la economía local.